¿Qué pensarías si te digo que la magna cáñamo o cannabis es una planta que guarda una profunda relación con el organismo humano? Pues bien, efectivamente se podría decir que el cuerpo humano y esta planta han sido muy buenos amigos desde hace miles de años. Como les comenté en el vídeo anterior, la planta posee unos compuestos que se llaman canabinoides y estos compuestos son los principales responsables de los efectos sobre el organismo humano cuando esta planta se consume, sea en forma de cigarrillos, en alimentos o en preparados medicinales. Y esto es posible gracias a la existencia de un sistema sumamente importante dentro de la configuración del organismo humano y este sistema es el sistema endocannabinoide. Y es necesario poner mucho énfasis en esta cuestión debido a su gran importancia y a la poca atención que recibe, porque el sistema endocannabinoide es un sistema que, a pesar de ser uno de los más importantes en la configuración del organismo humano, es un sistema que lamentablemente la mayoría de personas desconoce. Por lo general, cuando uno asiste a la escuela y recibe información sobre los distintos sistemas que configuran el organismo humano, siempre se les hablará de lo mismo. Sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema nervioso, sistema digestivo y demás. Sin embargo, nunca en las escuelas, en ninguna parte del mundo, se habla del sistema endocannabinoide. Y lo mismo sucede en las universidades y demás instituciones académicas. Por ejemplo, en las áreas dedicadas a la ciencia o al estudio del organismo humano, como la biología o la medicina, tampoco se recibe la más mínima información sobre este tema. Por otra parte, ni siquiera los médicos, que son quienes deberían conocer a detalle el organismo humano y su funcionamiento, tienen conciencia de la existencia de este sistema y, en caso de conocerlo, son realmente muy pocos. Todo esto, sumado a la desinformación que existe sobre el tema, influye tremendamente sobre las ideas erróneas que se tienen con respecto de la planta, de sus efectos y de los aparentes peligros de utilizarla. Por ello, en este video describiré a detalle lo que se sabe hasta la actualidad sobre el sistema endocannabinoide, cuál es su relación con el cannabis y por qué es tan importante en la configuración del organismo humano. Asimismo, recomiendo este video especialmente a los jóvenes estudiantes de medicina, a los galenos que ejercen el oficio y a todos aquellos jóvenes y adultos interesados especialmente en las utilidades médicas del cannabis. Como ya les conté en el video anterior, el cannabis ejerce una amplia variedad de efectos sobre el organismo humano, como por ejemplo las sensaciones de relajación y de euforia, el incremento del apetito, el alivio de dolores y hasta una ligera alteración en la percepción sensorial. Todos estos efectos eran bien conocidos desde hace miles de años, sin embargo aproximadamente hasta mediados del siglo XX no se sabía cuál era la composición de la planta ni el mecanismo por el cual ésta podía actuar sobre el organismo humano. Y con respecto de este asunto hay unos cuantos puntos importantes por aclarar. Por lo general quienes están familiarizados con el tema del cannabis piensan que los cannabinoides fueron descubiertos y aislados por primera vez en el año 1964 por el profesor Rafael Mechulam y su equipo de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Sin embargo, algunos cannabinoides ya eran conocidos desde algunos años antes de que el profesor Mechulam y su equipo aislaran definitivamente los compuestos de la planta. Según un informe titulado El problema de la marihuana en la ciudad de New York del año 1944, los primeros intentos serios por aislar los compuestos activos del cannabis se dieron a partir del año 1896 cuando tres investigadores estadounidenses utilizaron por primera vez unos extractos orgánicos de la planta como material de partida para sus investigaciones. Específicamente, estos investigadores utilizaron un preparado de la India conocido como charas, del cual extrajeron una sustancia mucho más pura que describieron como un aceite resinoso de color rojo. Tras encontrar algunas primeras estructuras químicas en esta sustancia, los investigadores propusieron sugestivamente que ésta sea llamada cannabinol. Sin embargo, el cannabinol como tal y su estructura química serían descubiertos unos años más tarde. Precisamente según el mismo informe, el primer cannabinoide descubierto fue el cannabinol en el año 1899 por los mismos investigadores, quienes en esta ocasión lograron definir su fórmula y su estructura química, la misma que fue corroborada por algunas investigaciones posteriores. Muchos años después, en 1940, el químico estadounidense Roger Adams de la Universidad de Illinois, en compañía de dos investigadores, descubriría y aislaría por primera vez el compuesto conocido como cannabidiol, ofreciendo también su fórmula química. Posteriormente, en el año 1942, luego de una gran cantidad de experimentos y pruebas químicas sumamente difíciles y complejas, el químico Roger Adams logró descubrir que, a partir de las estructuras del cannabidiol y del cannabinol, era posible obtener diversos tipos de tetrahidrocanabinol con la ayuda de otros compuestos químicos. Y esto lo llevó a suponer que el tetrahidrocanabinol también se encontraba de forma natural en la planta. Es así que para aquella época ya se hablaba del tetrahidrocanabinol como uno de los principios activos del cannabis. Sin embargo, el químico Roger Adams no pudo aislar por completo el compuesto de la planta ni pudo definir su estructura química exacta. Pero a pesar de todo ello, se puede decir que fue él el primero en descubrir y tomar conciencia de la existencia del tetrahidrocanabinol en la planta de cannabis. Finalmente, para el año 1964, el profesor Rafael Meshulam y su equipo de la Universidad Hebrea de Jerusalén aislaron entre 10 y 12 compuestos del cannabis, definiendo su estructura y fórmula química exacta. Y de estos compuestos, los más importantes fueron el delta-9 tetrahidrocanabinol, conocido como THC, y el cannabidiol, conocido como CBD. Cabe resaltar que a diferencia de los experimentos realizados por el químico Roger Adams, el profesor Meshulam y su equipo contaron con herramientas y con modos de trabajo distintos que les permitieron aislar e identificar estos compuestos de la planta de forma mucho más precisa. Por otra parte, también es sumamente importante mencionar que el hecho de que los descubrimientos realizados por el profesor Meshulam y su equipo en Israel hayan cobrado mucha más relevancia a que los descubrimientos hechos por el químico Roger Adams y por otros investigadores en Estados Unidos previamente pueden deberse a un factor crucial. Y este factor es el siguiente. Para la época en que el químico Roger Adams y otros investigadores descubrían algunos canabinoides, comenzaba en Estados Unidos una gran campaña de desinformación en contra de la planta. Y es muy probable que por esta razón sus descubrimientos no hayan recibido la atención ni la difusión necesaria por parte del gobierno, ya que, por ejemplo, en el informe titulado El problema de la marihuana en la ciudad de New York del año 1944, en el cual se presentaban los descubrimientos de Roger Adams sobre algunos canabinoides, era un informe que, para aquella época, desmentía toda la información falsa que comenzaba a difundirse sobre la planta. Y precisamente todo esto resultaba contrario a la propaganda que estaba haciendo el gobierno contra la planta en aquel entonces. Ahora, volviendo a 1964, lo que hizo Rafael Mechulam luego de aislar el THC y otros canabinoides fue llevar a cabo dos experimentos, un experimento en monos y otro en humanos. El experimento en monos consistió en suministrarles canabinoides y con esto se determinó que el THC era el único compuesto que producía efectos sobre ellos y este efecto era un efecto tranquilizante. Mientras que, por su parte, el experimento en humanos consistió en preparar una tarta o pastel y agregarle THC. En este experimento participaron cinco personas y cada una de ellas recibió una porción con 10 miligramos de THC puro. Según lo que cuenta el profesor Mechulam, algunos de los participantes manifestaron ganas de simplemente relajarse y disfrutar. Por otra parte, uno de los participantes manifestó no sentir nada, sin embargo, no paraba de hablar. Asimismo, otro de los participantes manifestó tampoco sentir nada, sin embargo, cada 15 o 20 segundos se reía a carcajadas. Y finalmente, solo uno de los participantes manifestó sensaciones de ansiedad. Y así, con estos experimentos, se determinó que el THC era el principal compuesto activo del cannabis y, por lo tanto, el principal responsable de sus efectos. Tiempo después de haberse aislado del THC, la investigación se enfocó en determinar cuál era su mecanismo de acción, es decir, cómo este compuesto producía sus efectos sobre el organismo humano. Es así que en el año 1988, un grupo de investigación dirigido por la profesora Eileen Howlett de la Universidad de St. Louis en Estados Unidos, descubrió que el THC se adhería a un receptor específico en el cerebro. Este receptor fue llamado receptor de cannabinoides tipo 1 y abreviado simplemente como receptor CB1. Tras descubrir la existencia del receptor CB1, los investigadores supieron que su presencia no era exclusiva para los compuestos de la planta, puesto que si en el cuerpo existía dicho receptor, esto significaba que el organismo humano debía producir su propio compuesto encargado de unirse a él y de activarlo. Cuatro años después, en 1992, un grupo de investigación dirigido por el profesor Lumir Hanus descubrió cuál era el compuesto endógeno que, al igual que el THC, se unía al receptor CB1 y lo activaba. El nombre químico oficial de este compuesto es araquidonoil etanolamida. Sin embargo, un investigador del grupo, el profesor William Devane propuso llamarlo anandamida. Todos los investigadores del grupo sabían que al fumar cannabis las personas experimentaban una gran dicha o placer y se pensó que este compuesto recién descubierto, al igual que el THC, debía guardar una estrecha relación con este efecto. Por lo tanto, se creyó que lo más conveniente era que el nombre de este compuesto esté relacionado con ello. En ese sentido, el profesor William Devane, que fue quien aisló el compuesto, designó la palabra ananda, que proviene del idioma sánscrito y significa alegría o felicidad suprema. Y ya que el compuesto recién descubierto era del tipo amida, propuso que como unión de los vocablos ananda y amida, este compuesto sea llamado anandamida. Por ser el compuesto capaz de unirse a los receptores de canabinoides, este compuesto sería el primer canabinoide endógeno en ser descubierto. Y desde aquel entonces se determinó que el THC, al ingresar a nuestro organismo, simplemente imitaba las funciones y los efectos de la anandamida, uniéndose y activando el mismo receptor. Un año después, en 1993, se descubriría la existencia de un nuevo receptor de canabinoides distinto al receptor cerebral CB1. Este nuevo receptor de canabinoides sería denominado receptor de canabinoides tipo 2 o simplemente receptor CB2. Asimismo, tiempo después, se descubriría la existencia de nuevos canabinoides endógenos, además de la anandamida. Uno de ellos sería la oleamida, descubierta en el año 1994, y el otro sería el 2-diacilglicerol, descubierto en el año 1995. Y tal como se supuso, los receptores de canabinoides existen porque el cuerpo humano produce sus propios canabinoides endógenos, encargados de unirse a estos receptores y de activarlos. Finalmente, todos estos descubrimientos, es decir, el descubrimiento de los canabinoides endógenos, de los receptores para canabinoides y del mecanismo por el cual se sintetizan y degradan estos compuestos, permitieron descubrir la existencia de un nuevo sistema presente en el organismo humano. Y este sistema es el sistema que conocemos actualmente como sistema endocannabinoide. ¿Pero qué es exactamente el sistema endocannabinoide? En palabras sencillas, el sistema endocannabinoide es el sistema responsable de mantener la homeostasis del organismo, es decir, el equilibrio interno. En otras palabras, homeostasis o equilibrio equivalen a salud. Por lo tanto, se puede decir que este sistema es el encargado de mantener al organismo humano en un estado saludable. Como ya se ha visto, este sistema está conformado por los receptores de canabinoides, los canabinoides endógenos y las enzimas que participan en la síntesis y degradación de los mismos. Los receptores CB1 y CB2 son moléculas que se encuentran en la superficie de muchas de nuestras células y los canabinoides endógenos, al igual que los canabinoides de la planta, son moléculas que, por su estructura química, son capaces de encajar perfectamente en ellos. Los receptores CB1 se expresan principalmente en el sistema nervioso central y en menor medida en el sistema nervioso periférico, en el corazón, en los tejidos vasculares y en los testículos, mientras que, por su parte, los receptores CB2 se expresan principalmente en las células inmunitarias y en las células hematopoyéticas. En palabras sencillas, se puede decir, por ejemplo, que los efectos del cannabis sobre el sistema nervioso son posibles gracias a la presencia de receptores para canabinoides en las estructuras que conforman el sistema nervioso, y lo mismo sucede en los demás sistemas que conforman el cuerpo humano. El sistema endocannabinoide está presente en prácticamente todo el cuerpo humano, por lo tanto, también en la mayoría de sistemas y de órganos que lo conforman, y como se verá a continuación, participa en una gran cantidad de procesos biológicos, desde los más simples hasta algunos de los más complejos. Un estudio del año 2021 señala que este sistema, además de controlar procesos fisiológicos, influye directamente sobre la ansiedad, el apetito, la depresión, el comportamiento emocional, las funciones nerviosas, la neurogénesis, neuroprotección, cognición, aprendizaje, la sensación de dolor, el sistema de recompensa, la memoria, la fertilidad, el embarazo, el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas y cardiovasculares, y también en la regulación del balance energético. En suma, el sistema endocannabinoide está implicado directamente en la modulación de una amplia variedad de procesos de vital importancia para el organismo humano. Este sistema funciona mediante comunicación intercelular, a través de moléculas químicas que transmiten la información que es necesaria para mantener o para restablecer la homeostasis. Y en este caso, las moléculas encargadas de transmitir dicha información son los canabinoides, que en este caso cumplen la función de mensajeros químicos. Como resultado de algunas investigaciones, se piensa que el sistema endocannabinoide funciona a demanda. Es decir, cuando el organismo sufre determinada alteración, este sistema se moviliza para tratar de restablecer la homeostasis o el equilibrio. Por lo tanto, cuando es necesario, las enzimas encargadas de producir canabinoides los sintetizan, y una vez que estos han cumplido su función, simplemente pasan a ser degradados por las enzimas responsables de su degradación. Se piensa que cuando el equilibrio fisiológico no se restablece, es probable que los problemas patológicos se manifiesten en forma de enfermedades. En ese sentido, los canabinoides de la planta imitan a los canabinoides endógenos y los reemplazan o cumplen su función cuando estos no funcionan adecuadamente, y esto es lo que ocurre precisamente en situaciones de enfermedad. Y esto explica por qué los canabinoides del cánabiz, cáñamo o mama resultan sumamente beneficiosos y permiten restablecer la salud de las personas en diversos tipos de enfermedades. Sin embargo, por razones como estas, se cree también que algunas enfermedades pueden ser resultado de alguna alteración permanente en el sistema endocannabinoide. Y en esa misma línea, el Dr. Ethan Russo, uno de los investigadores más prominentes en este campo, ha desarrollado la hipótesis de que algunas enfermedades pueden deberse a fallos en el sistema endocannabinoide, y para ello ha acuñado el concepto de deficiencia clínica del sistema endocannabinoide. En una de sus investigaciones, el Dr. Russo explica que en algunas enfermedades como la fibromialgia, la migraña o el síndrome de intestino irritable, se muestran patrones clínicos, bioquímicos y fisiopatológicos que sugieren que existe una deficiencia de canabinoides endógenos. Y con respecto de la hipótesis de la deficiencia clínica del sistema endocannabinoide, existe información que puede respaldarla. Por ejemplo, un estudio del año 2007 encontró niveles bajos de anandamida, que es el principal canabinoide endógeno en pacientes con migraña crónica, mientras que en los pacientes sanos, los niveles de anandamida eran mucho más altos. Y en esa misma línea, un estudio del año 2016 encontró que la frecuencia de la migraña se reduce con el tratamiento con marihuana medicinal, es decir, con canabinoides de la planta. Finalmente, un estudio publicado en el año 2014 señala que diversas investigaciones han confirmado que la deficiencia de canabinoides endógenos o endocannabinoides juegan un papel muy importante en enfermedades como la migraña, la fibromialgia y el síndrome de intestino irritable. En resumen, el sistema endocannabinoide cumple diversas funciones esenciales que están orientadas principalmente a mantener la homeostasis, el equilibrio o la salud. Y tal como se ha visto cuando suceden algunas alteraciones o enfermedades, los canabinoides del cannabis o canabinoides pueden contribuir con el restablecimiento de la salud. Gracias a todos estos importantes descubrimientos, se sabe que los compuestos del cannabis actúan sobre el organismo humano a través del sistema endocannabinoide, uniéndose y activando los mismos receptores a los cuales se unen los canabinoides endógenos como la nandamida, la oleamida o el 2-diasilglicerol, imitándolos e imitando sus efectos. Como se ha visto, parece ser que todos estos planteamientos explican en buena medida por qué el uso del cannabis y de los canabinoides resulta ser beneficioso en el tratamiento de un gran número de enfermedades. Mientras tanto, las investigaciones siguen en curso y se espera que pronto se obtenga nueva información sobre este sistema, que como se ha visto, resulta ser un sistema sumamente importante. Algo sumamente interesante es que el sistema endocannabinoide no se encuentra presente únicamente en los seres humanos, sino también en la mayoría de especies animales. Un estudio publicado en el año 2019 afirma que el sistema endocannabinoide se encuentra presente en casi todos los miembros de la especie animalia, es decir, en casi todos los animales. Asimismo, señala que este sistema es omnipresente en las especies de mamíferos. También está presente en algunas especies de invertebrados y aparentemente solo los insectos carecerían de este sistema. Y en los animales, el sistema endocannabinoide también está encargado de mantener la homeostasis, el equilibrio o la salud. Y esto explica por qué el uso de canabinoides también resulta ser beneficioso en el tratamiento de diversas enfermedades en animales, especialmente en las mascotas. Gracias a toda esta información, se sabe que el efecto psicoactivo de la marihuana o cannabis, al igual que los importantes efectos medicinales, no son resultados de la casualidad, sino que en el cuerpo humano existe un sistema llamado sistema endocannabinoide que hace posible que los compuestos de la planta puedan actuar sobre nosotros. Y la importancia de este sistema y de su relación con la planta radica esencialmente en el papel que desempeña en el cuerpo humano y esto es simplemente el mantenimiento de la salud. Para finalizar, tal como les comenté al principio de este video, la marihuana o cannabis es una planta que guarda una profunda relación con el organismo humano y esto constituye una realidad innegable e indiscutible que lejos de ser omitida debería ser estudiada con mayor énfasis, especialmente con el propósito de ayudar a todas aquellas personas que se ven afectadas por las enfermedades, porque como se verá más adelante en este canal en los próximos videos, en lo que respecta a utilidades medicinales, la marihuana es una de las sustancias más útiles que el hombre ha conocido desde hace miles de años. Sin más que decir, los invito a suscribirse al canal, a dejar su like en este video y a compartirlo en todas sus redes para que esta información llegue a muchas más personas. Y con esto me despido hasta el próximo video.